Con la intención de minimizar los riesgos y evitar accidentes, autoridades regionales y comunales se reunieron para entregar recomendaciones a todos quienes concurran a la festividad de Santa Rosa de Pelequén entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre. Además, en la ocasión se realizó el lanzamiento de servicios preventivos necrabineros. La jefa nacional del programa de fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Paula Flores, señaló. Durante el año pasado, en esta misma fecha, realizamos 247 controles. Se cursaron 57 infracciones y la que más se repetía tenía que ver con vehículos mal estacionados. Queremos hacer un llamado muy importante a todas las personas que vengan a la celebración a que lo hagan en servicios regulares. Se han habilitado servicios especiales que van a traer desde distintos puntos de la región a este lugar, a los peregrinos que utilicen estos servicios porque solo con ellos nosotros podemos asegurar que cumplen las medidas técnicas y de seguridad. Aquí hacemos un control exhaustivo del cumplimiento de los permisos otorgados por el Ceremi de Transporte, que los vehículos además cuenten con sus neumáticos en buen estado, luces, estado de los asientos en general. Así que hay un llamado muy importante a los peregrinos que lo hagan en servicios habilitados. También un llamado importante a todas las personas que son peatones, también a ciclistas que transiten por lugares habilitados. No olvidar que hace unos años atrás tuvimos que lamentar la muerte de un peatón. Aquí hay muchas personas que se trasladan y así que hay un llamado importante a todos los peregrinos que van a llegar a que tengan cuidado y se trasladen por los lugares habilitados. Por su parte, el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, Francisco Lara, indicó que para esta festividad los distintos actores, tanto públicos como privados, son importantes en esta actividad. Nosotros hemos dispuesto a través del Programa Nacional de Fiscalización un plan especial para esta festividad de Santa Rosa de Pelequén desde este fin de semana, el día 30, que es la festividad en sí, y hasta el próximo fin de semana con un plan especial de fiscalización, evitando los accidentes de tránsito y evitando también el transporte irregular hacia Pelequén, agilizando también los flujos de tránsito. Esto con la finalidad de que esta sea una festividad religiosa, que no tengamos ninguna eventualidad y que podamos finalmente celebrar y terminar estos días de la mejor forma posible. Y aquí los distintos actores, tanto públicos como también religiosos de la comuna de Pelequén, estamos realizando los esfuerzos necesarios para que esto se pueda. Mientras que el jefe de la sexta zona de Carabineros General, Omar Gutiérrez Gámbaro, señaló. Juntos todos hemos ya mantenido cientos de reuniones con el objeto de minimizar la ocurrencia de accidentes de tránsito, principalmente eso aquí en la comuna de Pelequén, con motivo de la festividad tan importante que congrega tantos fieles. Señalar también que hemos ordenado, aquí estamos con el alcalde de la comuna de Bayoa, el tema del comercio que se instala aquí, con el objeto de que se mantengan los flujos de personas y de vehículos por entretenido antes de una emergencia. La municipalidad nunca ha dado autorización a comerciantes ambulantes, solamente comerciantes estacionados con su debido número y empadronamiento, de tal manera que esto ya está bien ordenado en esa línea. Y decirles que nosotros otorgamos más o menos 1.500 permisos a comerciantes que normalmente vienen prácticamente a trabajar a Pelequén. No, 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 son de Santiago, vienen de muchos lugares del país, así es que el llamado es a los comerciantes que se vienen a instalar en forma ilegal, tal como lo ha dicho nuestro general de Carabineros, ¿cierto? Va a ser inflexible en la inspección, en términos de que los comerciantes ambulantes no nos vengan a provocar problemas, porque generalmente aquí a Pelequén llega muchos comerciantes ambulantes que hacen comercio ilegal y con ellos no me cae ni la menor duda que Carabineros va a ejercer una labor muy importante en esta línea y también nuestros inspectores municipales. Sobre el detalle de la festividad, esto empieza el sábado, ¿no? Entiendo, hasta el 4. La venta está autorizada desde el sábado hasta el día domingo 4. ¿Y se esperan aproximadamente? Se habla de 300, 350 mil personas, es mucha la gente que viene a la festividad de Santa Rosa y si tenemos una localidad, Pelequén, que tiene 3.000 habitantes y que es pura gente que viene a trabajar, estamos hablando, hay que multiplicar por 3, un promedio de 3 personas por local, ya estamos hablando de más de 4.500 personas que vienen a trabajar aquí a Pelequén. Así es que el despliegue es muy importante en términos logísticos también, nosotros sacamos una cantidad de basura que ustedes no se imaginan, pero para esto yo creo que además de ello hay que agradecerle a todas las instituciones que participan con nosotros en la festividad de Santa Rosa. Finalmente, el párroco de Pelequén, padre José Miguel Ortiz, hizo un llamado al autocuidado de los peregrinos y a respetar a aquellos que entran de rodillas y no interferirles el paso. Sí, de todas maneras, de todas maneras los peregrinos saben y por experiencia de que aquí llegan muchos amigos de los ajenos, entonces también advertirnos que tengan cuidado con sus cosas personales, porque si viene el recinto, pertenece al santuario, pero aquí también entra gente a trabajar, a machetear, entonces también, además si los encuentran distraídos, con mayor razón les sacan sus billeteras, y somos testigos que después encontramos muchas billeteras por aquí, que después sacan el dinero y dejan las billeteras con los documentos, porque la gente se atraviesa para un lado o para otro, entonces si hay un orden, el peregrino puede seguir ese orden y llegar fácilmente acá. Igual también respetar a los que vienen de rodillas, mucha gente entra de rodillas, entonces no interferir el paso, sino que dejar los que lleguen con más facilidad.